hola hola que tal yo soy Leni bienvenidos a mi canal los saludo desde el hermosísimo puerto de ilusión La Paz Baja California Sur y bueno pues en esta ocasión les voy a mostrar un videito en el cual este les voy a estar mostrando que ya por fin por fin gracias a Dios ya tenemos techo en el área de la lavadora no de lavado porque pues todavía como que no está muy este definida esa área pero sí gracias a Dios ya por fin y gracias al pelón también por fin ya tenemos este techito les platico que está este techo lo hicimos con se podría decir con prácticamente con cosas que nosotros ya teníamos aquí en casa ya les voy a estar mostrando ahorita que era lo que teníamos y que fue lo que se compró que fueron alrededor de 300 como 400 pesos más o menos creo yo lo que se estuvo gastando en material extra de lo que ya teníamos permítanme tantito listo es que uno de los perrijos por ahí andaba un poco inquieto entonces se les digo les voy a mostrar ahorita está un tiradero pero quiero hacerles un videito donde ya estemos limpiando donde quede ya todo bien bonito pero en este vídeo nada más les voy a mostrar cómo fue que quedó y lo que teníamos ya les comento también que este techo pues no está terminado como les digo se utilizó nada más lo que teníamos entonces es que ya urgía ya urgía y ustedes me van a comprender que el calor está tremendo entonces el sol ya me estaba dañando mucho mi lavadora y aparte pues no podía salir a lavar en algún sí o sea tenía más bien que lavar muy muy temprano o muy tarde para 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 que no me estuviera pegando el sol pero pues si se me dificulta un poco por los horarios también quiero comentar estoy sudando mucho no tengo el abanico prendido porque hace mucho ruido entonces bueno no hace mucho ruido pero si hace un ruidito así enfadosito no vayan a creer que está este como locomotora o algo así como helicóptero no sé cómo no pero es un ruidito porque no sé esos abanicos así son bien este escandalosos entonces les digo les muestro que otra cosa les iba a decir las imágenes lo que es el proceso de cómo se estuvo realizando todo eso se los voy a dejar en cámara rápida bueno no tan rápida pero si más o menos no fue mucho lo que grabó lo que grabé perdón o si más o menos no sé en tiempo como sea pero fue un trabajo de tres días tres días y que otra cosa les iba a decir y no les pongo el audio original porque pues como ustedes saben el pelón trabaja él con su música y pues ya saben que aquí el señor youtube pues no nos permite eso también quiero comentarles que si por ahí me dejan un bonito bueno más bien les quiero decir que si por ahí me dejan un bonito comentario para Zahelito porque él era el que andaba ahí de chalán de su papá bueno yo también le estuve ayudando pero a Zahel pues es el que sale más porque yo los estoy grabando pero en el segundo día sucedió un pequeño incidente por ahí este a Zahel se golpeó bueno se nos cayó una de las de las este polines o vigas no sé cómo le llame no sé es pero un barrote este y le golpeó aquí su cabeza entonces este pues ni modo no es parte de pero para que él se motive y le eche ganas y no no sé si se si le dolió bastante pues de hecho les digo se le hizo un chichón a mi pobre niño pero pero es parte de pero él decía el otro día que no quería o sea que se le iba a ver feo y que decía nada preocupado por si se le notaba pues para ir a la escuela digo pero es que no te debe de dar pena al contrario debes pues sentirse orgulloso pues entre comillas no porque lo él andaba trabajando él estaba ayudando a su papá no es de que no nos nos de orgullo que se haya golpeado o no pero es lo que le digo no te debes de avergonzar por algún por un accidente y menos si era porque andabas haciendo algo bien pues es a lo que me refiero no se peleó con nadie no andaba haciendo nada malo entonces ahí les encargo porque si se sintió mal sí pues sí sí le dolió porque pues sí se le hizo chichón sí yo ahí pero lo bueno lo bueno este tengo por ahí es como un gel que va en el congelador bueno dependiendo si lo ocupas caliente o frío yo siempre lo tengo en el congelador y si nos ha servido muchísimo no es publicidad no ni nada pero yo lo conseguí en el en los productos de better web entonces este pues ahí si alguien este le sirve por ahí el dato les digo si sirven bastante yo en una ocasión estuve lesionada de una rodilla el doctor me recomendó este fomentos de agua fría y eso me ayudó muchísimo entonces les digo yo siempre siempre ya está en mi congelador esa esa es una bolsita como de gel es una bolsita azul y este y ahí la mantengo y les digo ese día le le coloqué eso lo tuvo un rato le puse pomada de árnica o no sé cómo se llama pero es de árnica y con una pastilla una pastilla de paracetamol y ya le dije y si hasta eso que que otro día amaneció bien de hecho le voy a tomar una foto para que vean cómo anda ahorita y es el tercer día de que pasó eso entonces para que vean que no 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 se le nota prácticamente entonces pues los dejo este les voy a mostrar y pues ahí para que nos nos echen porras y eso porque la verdad yo siento que quedó muy bien les recuerdo el el pelón no es experto no es carpintero no es electricista no es pintor no es albañil no él es taquero él es taquero él tiene ya más de 14 años de taquero bueno no es cierto no es como 10 11 años de taquero porque si entró a trabajar pero al principio no era taquero era mesero pero pues ya lo respaldan más de 10 años entonces este les digo él es taquero él no les digo desde que empezamos aquí con los trabajos de la casa él todo lo que ha hecho lo ha ido aprendiendo plomería electricidad carpintería albañilería de todo entonces pues nos ha servido bastante ahorita por ejemplo les digo yo le decía ponme una lona ponme algo ya le digo pero ya urgía y no él quiso hacer algo pues bien entre comillas porque les digo eran cosas que ya teníamos entonces este pues se hizo lo que se pudo con lo que ya contábamos entonces pues ya no les quito más su tiempo o ya no quiero alargar tanto ese vídeo les voy a mostrar a continuación este cómo quedó el techito les digo ahorita todavía hay un tiradero a todo 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 está un desastre pero quiero hacerles otro videito donde ya andemos limpiando para que vean qué bonito se va a ver ya acomodado y posteriormente pues estaremos arreglando dándole una manita de gato ya para que parezca ya bien una área de lavado ok y ¡Gracias! 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 Entonces les platico, esas láminas solamente fueron dos láminas, abarca creo que un poco más de dos metros, sí, más o menos dos metros y algo, no recuerdo exactamente. Esas láminas las teníamos desde hace años, hasta se maltrataron, pero esas láminas eran nuevas, las compramos de oportunidad para colocarlas en la otra casa donde estábamos antes y nunca las pusimos. Esta malla sombra también por ahí andaba aquí rodando, le dije al pelón ayer, ¿sabes qué pelón? Y si ponemos la malla sombra esta, porque en la mañana el sol está saliendo de ahí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces les digo, cambió mucho la posición, ¿no? Y este, y ahora nos sale de este lado y pues súper bien, muy, muy, muy bien. Estos polines, ya los tenía el pelón, son los que he estado utilizando cuando, este, hace, bueno. Los que utilizaba cuando hacía los pisos, porque pues ya no los va a poder usar. Los estuvo ahí, este, lijando y todo eso. Lo que se compró fue este polín, esas vigas, dos vigas y este polín, dos polines. Ah, y ese creo también. Y esto pues es pedacería, si se pueden ver, digo, si se dan cuenta, ahí está unido. Entonces les digo, esto pues ya prácticamente ya lo teníamos. Esa viga también que está ahí, todo eso que abarca todo eso, ya lo teníamos. Y pues así, así quedó. Gracias a Dios, gracias al pelón, que ya voy a poder estar aquí a gusto en mi área de lavado, sin estar sufriendo con el solazo. Y pues les digo, hay bastante, bastante desorden. Por aquí todavía está herramienta del pelón. Por ahí tengo, este, mi mini huerto. Estoy esperando aquí a ver si se me logran algunas plantitas. Y así, así por aquí vamos a estar, este, dando una, este, haciendo una limpieza extrema. Pero más tarde, ya que baje el sol. Así está por acá. Así está por acá y les muestro. Entonces así los dejo. Ahorita me despido. Permítanme. Ah, me estaba despidiendo por aquí. Le, le completó. Ahí este se había dañado el piso. Y le estuvo ahí. Ese completando. Y vean que bien quedó. Nada más le faltó una barridita y prácticamente ni se nota. De este lado, pues, así se ve. Así se ve de este lado. Y ya, pues, posteriormente les estaré mostrando ya que tengamos bien despejada toda esta área. Bien bonito. Y, este, y pues así. Así, este, ya quedó por fin. Gracias a Dios. Ya más adelante, si Dios quiere, pues, ya lo queremos, este, concluir. Que abarque la puerta. La puerta ahí de la cocina. Hasta ahí te queremos que esté. Bueno, ¿y qué les pareció? ¿Verdad que quedó muy padre? A mí me gustó muchísimo. Hasta parece profesional el pelo chis. Parece profesional. Ya, este, ya puede dedicarse a algo así. Bueno, pues, entonces me despido. Espero que les haya gustado. Por ahí déjenme su comentario, alguna sugerencia. Qué les gustó, qué no les gustó. Y, pues, me despido. Espero que les haya gustado mucho el videíto de hoy. Ya saben, si es así, comenten, compartan. Denle like, por favor. Si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan. Saludos y mil bendiciones para todos. Hasta pronto. Cuídense mucho. Cuídense. 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 Gracias por ver el video.